Nos tienen enloquecidos, son unos irresponsables. Los señores de las ambulancias, lejos del servicio más importante, que es proteger la vida, están asesinando vidas y ya no podemos más con ellos. Por eso yo creo que la ciudad va a retomar el tema de las ambulancias como un servicio público, va a sancionar ejemplarmente a las empresas de las ambulancias y le demandamos a la nación que legisle responsablemente sobre las ambulancias. El tema es que ir a recoger un accidentado se ha convertido en una batalla del sentado y en ese proceso están asesinando gente. Ya podemos contar que los episodios son múltiples y por eso la radicalidad con la que tenemos que atender a este tema. ¿Cuál es su propuesta, alcalde, que todas las ambulancias pasen a estar bajo el poder del municipio? Hay regulación máxima de la tarea de las ambulancias, insistencia máxima en que las ambulancias no pueden prestar un servicio de trasladar a los heridos como si se tratara de mercancía y que ellos sean responsables de este tema y de este asunto. Mire, a veces el accidente ocurre en el norte pero llevan al paciente a lo último del sur o el accidente ocurre en el sur y traen al paciente a lo máximo del norte, donde les pagan por llevar al accidentado. Pero hemos visto otras aberraciones, por ejemplo, que arrastran al paciente para poder simular un accidente o por ejemplo, que en su trayecto cometen accidentes, dañan a las personas, violentan las normas de tránsito. Es una locura.